El alcalde Pedro Joaquín del Huí dijo que hay buenas noticias para la isla de las golondrinas. La empresa naviera de cruceros Royal Caribbean anunció que el próximo 12 de junio iniciará actividades partiendo de las islas Bahamas con ruta de Cozumel. Después de un año de inactividad turística de cruceros, por fin tendremos la llegada de un hotel flotante al municipio. El Caribe estará zarfando de Bahamas el próximo 12 de junio, nos informa esto el día de ayer, exactamente a un año de la última llegada del último crucero que tuvimos aquí en Cozumel. Entonces ha sido una larga espera, son muy buenas noticias, hay que aguantar unos meses más. Pero se restablece el turismo de cruceros en el Caribe y Cozumel es el destino, el primer destino de todo el Caribe es recibir cruceros, eso será a través de Royal Caribbean. Mucho trabajo, hemos tenido muchas reuniones cada semana con Royal Caribbean, con algunas otras líneas de cruceros. Nos da muchísimo gusto que Royal Caribbean nos haya dado esa confianza y estoy seguro que no los vamos a defraudar. Creemos que deben de estar aquí aproximadamente entre el 14 y 15 de junio, pues excelentes noticias para Cozumel. Estamos trabajando con al menos dos más, dos más hay altas posibilidades de que también puedan incorporarse en el mes de junio y visitar Cozumel. Se han manejado tres destinos como posibles con Ford, Bahamas, Cozumel y también Jamaica. Entonces entre estos tres destinos hemos estado peleando por que sea una realidad la llegada de cruceros lo más pronto posible. Entonces ahí estamos haciendo nuestro trabajo y pues gracias a la confianza de las líneas de cruceros, pues hoy Cozumel da un gran paso. Y pues bueno, prepararnos, prepararnos para recibir a estos turistas en el próximo mes de junio. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!